Muy buenos días Tampa Bay, llegamos a la mitad de semana saliendo de casa, estará encontrando un ambiente muy seco, soleado, bajos niveles de humedad, ya podrían ir en hacerse moras de la tarde, así que así luce hora por hora, temperaturas muy fresquitas, esta madrugada se registraron en esos rangos de los altos 60 grados, entre las 9 y 11 de la mañana todavía las temperaturas muy templadas en esos rangos de los 70, mientras que para las 3, 5 de la tarde ascenderán a los 80 grados, hoy no estamos con actividad de lluvia en el pronóstico, así que muy buenas noticias, seguimos con este anticiclón dominando el panorama en los próximos días, así que la tarde luce un poquito más caliente para Tampa, temperatura máxima de 84 también por Lakewood, 82 por Spring Hill, Hernán 83, 80 por Clear Water, los niveles de humedad empoderados, pero podrían bajar con el trado de otro frente frío, les cuento toda la información anterior. Gracias. Gracias.